Una persona falleció luego de ser atropellada por un autobús de la ruta 358. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8.25 de la mañana en el municipio de Jucuarán, Usulután. El fallecido fue identificado como Jorge Alberto Jurado Garay, de 61 años, quien era el cobrador de la unidad de transporte que hace su recorrido del Espino hacia Jucuarán, en la ciudad de Usulután. Según la policía, el autobús inició su marcha cuando el cobrador estaba en la calle y corrió para poder subirse a la unidad por la puerta de atrás. Sin embargo, jurado cuando iba a subirse resbaló y fue a caer debajo del bus, por lo que fue arrollado. El tránsito vehicular por esta zona fue interrumpido por completo aproximadamente por tres horas, mientras las autoridades realizaban la inspección al cadáver. La policía dijo que el conductor de la unidad de transporte se quedó en la zona y que estaba siendo investigado por el lecho.